bienvenidos les saluda melina morales hoy realizaremos estas poderosas afirmaciones dejadas por florence cobel shin te recomiendo oírlas en un lugar tranquilo y con mucha convicción empecemos afirmaciones de perdón perdono a todos los que me perdonan las puertas se abren para mi bien invoco la ley del perdón estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica aunque mis errores sean como la escarlata me lavaré más blanco que la nieve lo que no ocurrió en el reino nunca ocurrió en ninguna parte perdono a todos los que me perdonan las puertas se abren para mi bien invoco la ley del perdón estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica aunque mis errores sean como la escarlata me lavaré más blanco que la nieve lo que no ocurrió en el reino nunca ocurrió en ninguna parte perdono a todos los que me perdonan las puertas se abren para mi bien invoco la ley del perdón estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica aunque mis errores sean como la escarlata me lavaré más blanco que la nieve lo que no ocurrió en el reino nunca ocurrió en ninguna parte perdono a todos los que me perdonan las puertas se abren para mi bien invoco la ley del perdón estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica aunque mis errores sean como la escarlata me lavaré más blanco que la nieve lo que no ocurrió en el reino nunca ocurrió en ninguna parte perdono a todos los que me perdonan las puertas se abren para mi bien invoco la ley del perdón estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica aunque mis errores sean como la escarlata me lavaré más blanco que la nieve lo que no ocurrió en el reino nunca ocurrió en ninguna parte la ley kármica